Pero Álvaro, Álvaro, manda al centro que está Radamel por el segundo palo, pelota del aire, va Radamel, cabecío, ¡GOL! 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 ¡El rayo Vallecano, Radamel Falcao! ¡Una vez más, Radamel Falcao entrando por el segundo palo dijo sí con la cabeza! Le dijo sí al gol, le dijo sí a la esperanza y a la ilusión porque todo cambia cuando el Tigre está en la cancha y acecha. Y una vez más Radamel Falcao para gritarlo con el alma para que el rayo Vallecano descuente y para que el partido entre ahora en una zona absolutamente impredecible. Lo que es totalmente predecible es que Radamel Falcao es sinónimo de gol una vez más en el rayo Vallecano.